Remixeando DJ Lore Bombax Que el amor de un príncipe pudiese amar Que ese mundo suyo entre urnas de cristal La felicidad transcurrió entre los dos En un mundo aparte, tú te cuento yo Tú te cuento yo Traigo la esperanza de algo que bien pudo ser El recuerdo de una flor que nunca más volví a ver Días que pasaron que ya nunca volverán Que el amor de un príncipe pudiese amar En tu otoño si verán flores marchitas Que el amor de un príncipe La celebridad transcurrió entre los dos Lo déjimeno si verán flores marchitas Que vivió por ti Y esperando el príncipe murió por ti Y esperando en mí Que vuelvas a ti 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 Que vuelvas a ti